Silbatazo de Chacón, viene Nico, Nico está listo, aquí viene Sánchez, el tiro, gol Le perdonó la amarilla a Pedro Aquino en esta jugada, la tiene Carlos Rodríguez mandando el centro, el remate Gol El bote rey, apareció Nico y le dice que sí, al balón con la cabeza Está buenísimo para León, para comenzar el juego, está contra la pared Navarro, el que perdona pierde, la tiene Vinicio Gol De Vinicio Angulo, cuando no se veía por dos